Jesucristo 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 y con sus hijos él estaría, cumpliendo el Señor la profecía, allá en Jerusalén, estando todos reunidos, de su Espíritu recibía. Tu poder quiero sentir, hoy dentro de mi ser, Espíritu santo en mí, oh Señor, tu gloria quiero ver, tu poder quiero sentir, hoy dentro de mi ser, Espíritu santo en mí, oh Señor, tu gloria quiero ver. Música Derrama hoy tu poder, de tu Espíritu santo y fuego, que tus hijos lo podamos sentir, como el día del Ventecostés. Tu poder quiero sentir, hoy dentro de mi ser, tu Espíritu santo en mí, oh Señor, tu gloria quiero ver, oh Señor, tu gloria quiero ver. Música 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 Así como el siervo quebrado, por las corrientes de las mamas, Música Así clama por ti, oh Dios del alma mía, Música 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 Dios de amor, pues yo en ti confío, tú eres grande, un Dios de amor. Dios de amor, pues yo en ti confío, tú eres grande, un Dios de amor. Dios de amor, pues yo en ti confío, tú eres grande, un Dios de amor. Dios de amor, pues yo en ti confío, tú eres grande, un Dios de amor. Parecidos y amados, amigos de Cristo Si aquí en este mundo, todos te han fallado Si no has encontrado a un buen amigo Yo te presento a Jesucristo Que te dañará lo que en el mundo no encuentras Digo que glorioso, que salvó el sublime Venera a un amigo como Jesucristo De gran delicia, de gran privilegio Haber sido llamados, amigos de Cristo ¿Quién es este? ¿Quién es este que camina sobre aguas? ¿Quién es este? Se preguntan por ahí ¿Quién es este que al vernos ha sanado? ¿Quién es este que todos quieren oír? ¿Quién es este que aún los vientos le obedece? ¿Quién es este que a los muertos les da vida? ¿Quién es este que a los muertos le dude? Mi pecado se los puede perdonar ¿Quién es este que a los muertos le jingó? ¿Quién es este que a los muertos le daste? Y Él es el que el pecado perdonó Es Jesucristo el que a mí me ha perdonado Y Él es el que felicidad me dio Es Jesucristo el que me ha dado alegría Y Él es el que cambió mi corazón ¿Quién es este? me preguntan mis amigos ¿Quién es este? que a ti te transformó ¿Quién es este? que de paz te ha llenado ¿Quién es este? que te ha hecho tan feliz Es Jesucristo el que camina sobre agua Y Él es el que el pecado nos sanó Es Jesucristo el que los tiempos le apetece Y Él es el que el pecado perdonó Es Jesucristo el que a mí me ha perdonado Y Él es el que felicidad me dio Es Jesucristo el que me ha dado alegría Y Él es el que cambió mi corazón Música Música ¡Gracias! 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 La cruz se levanta y en la cruz Cristo está El hombre que en la vida solo bien supo obrar Sanando a los enfermos debían caminar Y todo el que aclamaba, y todo el que aclamaba Respuesta pudo hallar Delito ni pecado pudieron encontrar En este Nazareno que vida y paz les da Y ahora me pregunto por qué clavado está Si no debía nada, si no debía nada ¿Por qué sufriendo está? Por ti, por mí murió Jesús para darnos la vida Pagando nuestras culpas, sí, pues en nada debía Tira a los clavos, sí, que sangran sus heridas Y aún se oye decir Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Escuche amigo mío La voz del Salvador Que hoy te está llamando Para darte el perdón La deuda está pagada Jesús ya la pagó Ahora ven a Cristo Ya no más lo desprecies Camina ahora con Dios Acepta el sacrificio Que hizo mi Señor Y entregale hoy tu vida En muestra de tu amor Recuerda que su sangre Por ti la derramó Para pagar el precio Para pagar el precio De nuestra redención Por mí, por mí Murió Jesús Para darnos la vida Hablando nuestra surpa Si, pues el nada de vida Tira a los llavos Que sangran sus heridas Y aún se oye decir Perdóname Señor Perdóname Señor En medio de la prueba Y el dolor He sentido que las fuerzas Me han faltado No he querido quedarme ahí mostrado Es por eso que a ti vengo Quiero suplicarte No me dejes solo Señor Ven, ven aquí a mi lado No me dejes solo Mi Dios Ven, y está aquí a mi lado Quiero decirte Señor Quiero decirte que te amo Mira Señor Que las luchas Mira Señor Que las pruebas Ya se han aumentado No sé que tú estás conmigo Y entiendo cuánto me has amado Y me dices que tú estás conmigo Que no estoy desamparado Que la prueba pasará Y no quedaré mostrado No me dejes solo Señor Ven, ven aquí a mi lado No me dejes solo Mi Dios Ven, y está aquí a mi lado Quiero decirte Señor Quiero decirte que te amo Mira Señor Que las luchas Mira Señor Que las pruebas Ya se han aumentado Quiero decirte que te amo Que me dejes solo Que me dejes solo Que me dejes solo Que te amo